Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo pueden ver aquí estamos con este script y este exploit que es el nuevo y es el exploit Atlantis que es un exploit que funciona a nivel kernel, prácticamente es uno de los mejores que hay actualmente, así que si les interesa conocer este exploit de PC, probarlo y darme su opinión, quédense a ver todo el video porque les voy a explicar cómo ponerlo a funcionar 100% y ya saben, descarga en los comentarios. Y bueno gentecita ya saben que para descargar o bueno antes de descargar esto les recomiendo que desactiven su antivirus, que como pueden ver yo ya lo descargué, se les recomiendo que lo desactiven porque de lo contrario, lo más común es que se los detecte como una amenaza y si se la detecta como amenaza los va a borrar, entonces mientras lo usan desactivenlo, les va a venir en este archivo, ustedes le dan clic derecho y le dan donde dice extraer todo, les va a dejar esta carpeta y aquí tenemos el Atlantic.exe, les va a aparecer esto, le dicen, bueno le dan donde dice get key, se copia automáticamente un link, lo pegamos en el navegador y como pueden ver nos está cargando esto, dejamos simplemente que esto termine y le damos aquí en donde dice continuar, le damos donde dice get website, aquí en esta parte lo de siempre estamos interesados a aprender más, recuerden que de esta forma se saltan todos los links website, para que lo tengan en cuenta. y esperamos a que termine esto y que se nos cambie esto a, bueno a esto que está diciendo aquí, que ya se ha completado este paso, le damos clic, como pueden ver solamente nos va a tardar unos segundos, los que tenemos que esperar, le damos donde dice get website, y bueno nos aparece que tenemos que hacer el paso 2 de 3, o sea prácticamente contract checkpoints, y después de saltar todos esos pasos ya nos, bueno nos crearía la key, le damos clic en continuar y aquí nos quedaría la key, ustedes la copian, yo les recomiendo que la guarden, la peguen por ahí en algún lugar, le damos a donde dice login, nos dice, o bueno nos dice que está exitoso y aquí tenemos el exploit ya funcional, y bueno gente les recuerdo que este exploit va a funcionar tanto con el blockstrap de siempre, que es con el que yo lo utilizo, y también va a funcionar con el roblox de navegador, y bueno entramos a la experiencia, vamos a probar si funciona, le damos a attach, y vamos a probar en darle a execute, a ver si ya nos funciona, y bueno no nos abre porque no soporta el juego, y aquí en teoría si debería funcionar, le damos a execute, y como pueden ver aquí ya ha abierto el script de autoplay para el funky friday, así que gente 100% este exploit funcionando, 100% actualizado, 100% para la nueva versión de roblox, así que espero que les haya gustado cualquier duda, cualquier pregunta, no olviden dejarla en los comentarios, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!